Bueno, nosotros, yo lo puedo considerar que ha sido un crimen premeditado por la forma como lo han encontrado, donde ha ocurrido el crimen, todo. Un crimen pasional, ¿no? Claro, posiblemente, decía pasional, pues, porque hay cosas que realmente a veces no se entiende uno, como persona no se entiende. Hay personas que han estudiado para la investigación y todas esas cosas, pero, sin embargo, nunca dicen la verdad mientras una persona no esté al frente. ¿Qué pasa? Las autoridades policiales han hecho toda la diligencia, pero nunca se han acercado a la familia a participar del hecho. ¿En qué momento se dan cuenta que su sobrino falleció producto de impacto de bala? No, el impacto de bala recién nosotros lo conocemos hoy día, 29. La policía en un momento les informó que había impacto de bala. Claro, porque de acuerdo al parte policial, el ICP que solamente se había aventado. Yo tuve acceso a la morgue. Estaba prohibido para todos, ¿no? Pero yo me valí de influencia porque es un derecho, así no sea, así sea la fiscalía. ¿Usted cuando vio a su sobrino ahí, el cadáver de su sobrino, no verificó el impacto de bala? Nada, 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 porque estaba limpio, 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 limpio. ¿No tiene ni huellas de sangre? No, sangre tiene que le ha salido por la nariz y justo le ha llegado ni al cuello, siquiera le ha manchado la camisa. ¿Y cuando el impacto de bala que ha tenido, ha manchado la ropa por donde pasó el proyecto? No se ha visto nada de eso. Yo lo he notado bien con mi hermana y no hemos encontrado nada absolutamente. Es muy posible de repente que lo habían, de repente lo han disparado y luego lo han vestido, ¿no? Eso es lo que se presume, pues. Pero la policía ha sabido desde el primer momento, porque entonces, ¿cómo hacen el levantamiento del cadáver? ¿Cómo justifican una muerte a esa naturaleza? Entonces, en el parte no existe esa cosa. Y después sale, ¿cómo el fiscal puede hacer un levantamiento cada vez sin? Estando presente el médico legista. Entonces, la cosa es para pensar, ¿no? En qué estado estamos viviendo. ¿Qué le pediría a usted a las autoridades? Bueno, que esclarezcan todo, que esclarezcan. ¿No? Y nosotros estamos... Vamos a seguir hasta el último, pues, ¿no? Porque ahorita no tomamos acción en el otro. ¿No? Si toda esta cosa ya, entonces, ya vamos a ver cómo vamos a proceder. ¿No? Tenemos también familiares que son... Que son abogados, que han estudiado Derecho y... Y las noticias solamente pasan a la voz nomás. Sigan ustedes, que avance la justicia. Si por haber trabado, ya bueno, vamos a ver. Interponer ya sus... Sus oficios ellos. ¡Gracias!